Un nuevo caso de una cabaña en División de Páramo y una vivienda en Mollejones de Platanares se unieron a la lista de incendios estructurales que atendió el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón. En estos últimos dos casos, con diferencia de menos de 12 horas entre ambos siniestros, en el caso de la cabaña en División, ya son tres hechos similares los que se registran en esa zona durante 2024. Sí, nos despacharon a atender incendios estructurales todo en el sector de División. El problema ahí fue el difícil acceso para las unidades extintoras. Una cabaña aproximadamente 100 metros cuadrados totalmente consumida por el fuego, lamentablemente. Sí, este año, si no me equivoco, llevamos tres incendios en este sector de División. En momentos solo se reportaron daños materiales, toda la estructura, por dicha no hubo personas o animales involucrados. Durante esta mañana, una vivienda fue afectada por las llamas, 600 metros norte de la Escuela de Mollejones. Atendemos incendios en el sector de Mollejones, como unos 600 metros antes de la escuela. Incendió en una casa habitación aproximadamente de 60 metros cuadrados, la cual sufrió daños totales en artículos personales, homenaje y estructura. La seguidilla de incendios estructurales hace que el Cuerpo de Bomberos solicite extremar medidas de seguridad para evitar situaciones de riesgo. Sí, viera que es como un tipo de enjambre, incendios. Cuando se nos viene uno, cuatro, bueno, esta vez ha sido más, creo que llevamos como unos seis, tal vez en estos últimos 15 días. Entonces, es como ya tradición, ¿verdad? Se viene uno y vienen varios seguidos. Y lo que tratamos es de llamar un poquito la atención, ¿verdad? A la sociedad como tal. A seguir manteniendo las normas de prevención, ¿verdad? A precaución en sus hogares, desconectar artículos eléctricos cuando no vamos a estar ahí. Y cuidados con el gas, ¿verdad? Tener esos cuidaditos, ¿verdad? Nuestro hogar. Todo lo que sea trabajos eléctricos, que lo haga un profesional y no ponernos ahí, tal vez, a travesía, ¿verdad? Y hacer algún trabajo mal hecho que puede desencadenar en una emergencia todavía peor, ¿verdad? En ambos casos, solo se reportaron daños materiales.